hola qué tal un saludo a ver quería hacer una actualización nueva sobre esta noticia que me acabo de encontrar navegando por la red social de x sobre un post que acaba de emitir la organización meteorológica mundial pueden ver acá la imagen de quizás le deje el enlace para que puedan acceder a esta información a qué se debe este vídeo y es que indican que dentro de unos años aproximadamente un billón de personas podrían sufrir sobre estrés extremo producto del calor esto teniendo en cuenta que la temperatura media global enciende a 2 grados celsius por encima de la era pre industrial y qué significaría esto pueden ver acá en esta imagen un poco un poco más ampliada ya en colores amarillos las zonas donde esté este ascenso de temperatura superaría aproximadamente un grado en cuanto al estrés término que tendrían estas regiones aquí se marcan zonas donde las llamadas olas de calor golpes térmicos se harían cada vez más habituales pueden ver cómo destacan en este caso territorio mexicano parte de eeuu sigue extendiéndose hasta centroamérica en el caso de sudamérica en gran parte de este continente pueden verlo acá esta parte de esta masa continental extendida inclusive hasta argentina y en este caso destacando parte de lo que viene siendo la amazonía donde tendrían un aumento muy marcado de esta de estas condiciones de calor extremo áfrica por supuesto en su enorme complejidad tendría un aumento que definitivamente crearía condiciones muy difíciles para la vida por lo menos para las condiciones humanas normales para habitar estos lugares en el caso de europa pueden ver lo más destacado en la península ibérica en el caso de españa hace muy poco una amistad mía me estaba haciendo una pregunta un saludo para ti antes de estar viendo este vídeo sobre esta situación pues bien te comento que si estás en españa y en los próximos años se hace cada vez más habitual el aumento de los golpes de calor aléjate de la porción sur es mejor que te desplace un poco más hacia el norte buscando zonas donde estos fenómenos sean cada vez menos habituales son condiciones por supuesto que no son muy halagüeñas para para el futuro que nos depara ya que esto es una propuesta pueden ver acá como como es lo que maneja actualmente la organización meteorológica mundial pero quizás diga bueno esto no me va a afectar esto solamente desde aquí a 50 años que está ocurriendo ya por ejemplo pueden ver acá como las masas oceánicas están bajo una intensa ola de calor pueden ver acá esta es la página de la universidad de arizona donde se promedian las temperaturas de las masas térmicas en este caso pueden ver por ejemplo la masa del caribe del caribe al sur de dominicana cuba jamaica con las antillas como ahora mismo pueden ver acá los puntos de temperatura que tienen en este caso no se han alcanzado nunca en la historia previa para esta fecha por supuesto son récord por encima de los 29 grados y además son temperaturas que no se alcanzan en su normalidad hasta los meses de agosto y septiembre por tanto que sería en este pico luego de esto tendría un ascenso pero la tendencia es a un aumento ya marcado de las temperaturas tanto del aire como de las masas oceánicas porque esto es importante ya que genera un aumento de los golpes de calor por ejemplo si veamos y buscamos en google pones calor extremo de 2024 por ejemplo en el caso de méxico ya se reportan aproximadamente unos 90 fallecidos con más de 1937 personas con golpes de calor eso solo durante este año con la cuarta ola de calor que de hecho hace muy poco tuvimos una que también transitó parte del caribe rompiendo récord en muchísimas estaciones meteorológicas del área de dominicana de cuba de guatemala honduras nicaragua muchos territorios con esta condición por tanto solamente quería comentarle esto pueden ver acá dejar el link en la descripción del vídeo pero bueno solamente comentarles sobre esto díganme qué creen sobre el futuro que nos depara si se alcanzan estos extremos que esperemos que no pero parece ser que será la tendencia del futuro con el cual tendremos que vivir durante los próximos 20 a 30 años un saludo para todos recordar suscríbanse al canal si desean estar actualizados sobre todas las informaciones que ya estaré comenzando actualizar un poco más frecuente ya que tenía un poco más desatendido el canal por problemas personales pero bueno ya las condiciones me lo están permitiendo un poco mejor ir actualizando cada vez más con informaciones datos de interés y por supuesto un seguimiento en tiempo real a todo lo que ocurra en cuanto a la temporada ciclónica así que nada un saludo para todos y tengan una excelente jornada